Muchísimo surtido y sigue llegando mercadería, así que todo lo que tratamos, lo que la gente nos pide tenerlo. Nosotros siempre trabajamos con juguetes que es lo que sería tendencia y siempre tratando de tener un precio muy conveniente. Entonces cuando vienen las abuelas, las mamás que tienen muchos chicos o tías, consiguen regalitos de precios muy accesibles y lindos. Eso es lo importante. Y si tenemos que ejemplificar o detallar, ¿qué juguetes por ahí para los más chiquitos, para los más grandes podemos encontrar? Y nosotros tenemos para los más chiquititos, primer infancia, lo que es bebés, todo lo que es juguetes didácticos, con sonidos, sonajeros, juguetes para niños, pata a pata, todo lo que es para bebés, andarines. Todo, todo, desde bebé, después sigue, bueno, la andarina es hasta el año, año y medio. Después siguen todos los que son triciclos con personajes o triciclos. Después de ahí seguimos con todo lo que es juguetes, ya para autitos, todo lo que es en burbuja, autocontrol remoto, radiocontrol de tres años para arriba, las niñas, muñecas, bebés de todo tipo. Todo lo que también es masas, masas en un surtido, aparte si quieren pueden llevar individuales los potes. Entonces por ahí complementan con otro regalito. Todo lo que es juguetes didácticos, muñecas, piletines, también para los chiquitos y para los más grandecitos hay más grandes. Flota, 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 todo para el agua, todo para ahora, para el verano, pelotas, todo eso, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea que hay una variedad. La novedad son los flota, flota redondos ahora que salieron, así que está bueno también porque ahí las personas, entra uno grande o uno chiquito, el chiquito se pone para adelante y las personas grandes entran y se ponen así como un salvaviento. Todo el mundo que lo anudaba ahora no tiene que anudarlo más. Ya bien especial para eso. Ya bien especial para eso. Exacto. ¿Cómo estuvieron en estos días con, digamos, los proveedores? ¿No se consiguieron los juguetes que ustedes esperaban? ¿De nacionales, importados? ¿De cuáles hay más? Nosotros en general, como nosotros es muy personalizado el tema que nosotros viajamos y buscamos y yo elijo todo lo que ingresa al negocio. No es que pido mandarme y me mandan, no. Todo lo que se compra lo compro y lo elijo yo o me ayuda. Como ya saben, mi suegra o con mi marido, todos lo hacemos. Vamos y buscamos la mercadería. Por eso, digamos, y si alguien nos pide algo, vamos y lo buscamos. Nos tratamos siempre de tener surtido o lo que nos piden o tratamos siempre de brindarle la mejor atención al cliente. En general. Exacto, exacto. Viviana, ¿cómo van a estar trabajando estos días previos a la Navidad? Porque sabemos que la gente a veces espera hasta último momento, pero ya están haciendo reservas. ¿Cómo se están manejando? Quiero que tengan en cuenta también las promociones con las tarjetas locales, que Central tiene 5 cuotas y la Mutual de Argentinos tiene 6 cuotas. Por ahí si la gente me dice, yo no puedo llevar las cosas para que los chicos no la vean y quieren ir ganando tiempo en venir, ya dejan todo listo y después nos hablan por el costadito. Vamos entregando paquetes y van agilizando para que no les quede los últimos días tan cargado. Aparte, vieron que no se puede el ingreso como antes desmedido de gente al local. Entonces, por eso, si quieren ir agilizando, se puede. Vamos a trabajar la semana que viene en horario extendido hasta las 9 de la noche, excepto el 24 que se corta un poquito más temprano. O sea, a la mañana de 8 a 12, 12 y media siempre y por la tarde de 4 y media hasta las 9 aproximadamente. Exactamente. Siempre nos quedamos un ratito más. Nuestro número de teléfono, 421-629. Si alguien tiene algún inconveniente con el horario, vemos cómo podemos arreglar para hacer que sea atendido. Recuerden que estamos a disposición. A veces no llego a contestar todos los mensajes, por eso doy el fijo, llaman y como sea, nosotros les vamos a ir pasando precios o lo que sea. Exactamente. Estamos para brindarles la atención que ustedes merecen, lo que pasa que a veces no se llega con todo. Pero bueno, es la idea, digamos, que puedan ser bien atendidos y que tengan los regalos que necesiten. No solo juguetes, hay de todo, así que lo que necesiten van a encontrar. Seguramente, seguramente. Les queremos desear que tengan unas muy felices fiestas, una muy feliz Navidad y que tengan, que como puedan, se puedan reunir, si no llamar, tratar de conectarse con la familia. Y que sepan que acá siempre vamos a estar esperándolos y deseándoles lo mejor y muchísimas bendiciones para todos y felicidades. Muchas gracias.